Afecta y mucho porque tenemos, al tener tantas actividades, tanta gente que pasa todos los días por acá, hay consumos realmente importantes. Así que bueno, nos llegaron las facturas hace unos días y tenemos aumentos muy pero muy considerables, no solo en porcentajes sino en dinero a pagar. ¿Cómo se hace para afrontar? Y la verdad que utilizando la imaginación y bueno, creo yo que es fundamental también pedir ayuda al gobierno. Nosotros creemos que no es razonable aumentar en los porcentajes que se ha aumentado. Para que tengan una idea, Estados Unidos va a tener exactamente la suma de 70.000 pesos por mes más de lo que abonaba tanto de luz y tanto de gas. Entonces me parece que en estas situaciones hay que hacer un esfuerzo compartido. No pedirle que haga todo el esfuerzo del gobierno, del Estado, sino también nosotros poner nuestro granito de arena importante. ¿Y cuál es el nuestro? Me parece que es muy sencillo, hacer una gran campaña de concientización a los socios para economizar luz sobre todo, que es lo que más depende, lo que más está al alcance de nosotros hacerlo. Y en otro sentido, con inversión en tecnología, colocar luminarias que consumen mucho menos de lo que consumen de la que tenemos hoy en día. Y en cuanto a la mano que le pedimos al Estado, a mí me parece que sería razonable que en facturas de servicios donde estén comprometidas instituciones como esta, sin fines de lucro y que tanto hacen por la sociedad, lo que yo estoy sugeriendo es que se le elimine la carga impositiva. O sea, todas las facturas, cuando uno la mira, la analiza, hay un gran componente impositivo que en el caso que sea que esto prospede y que se pueda eliminar, bajan las facturas en un porcentaje importante. Así que me parece que si entre todos ponemos nuestro granito de arena, entre todos hacemos un esfuerzo compartido, vamos a poder sobrellevar lo mejor que podamos la situación. Gracias.